Hola, ya estamos aquí ante un nuevo vídeo que en este caso es el bloque número 15 del proyecto que estamos realizando de la manta de ganchillo. Bueno, recordaros como siempre que al final de este vídeo aparecerá la lista de reproducción en la zona de aquí que os recoge los vídeos desde el número 1 para aquellos que os hayáis incorporado ahora mismo. Bueno, antes de ello, venga, pues hacemos como siempre nuestra cadeneta a punto bajo y empezamos ya con dos rojos que son los que nos pide de prioridad. Vale, el primero lo tenemos preparado y el segundo va a ser un bloqueo. Bueno, como ya llevamos unos cuantos vídeos con esta manera de trabajar, doy por hecho que algunas de las cosas ya se dan por sabidas, ¿de acuerdo? Cualquier duda, si no, por medio de comentario al final de este vídeo y yo os responderé aquello que me sea posible, ¿de acuerdo? Vale, continuamos entonces y ahora vamos a hacer lo que sería la secuencia y lo que nos pide es un blanco que haremos a punto bajo relieve. Tres rojos, el primero está preparado, el segundo es un bloqueo y el tercero está preparado. Luego sería un blanco, colocamos bien para que no se entremezclen los puntos y trabajamos a punto bajo relieve. Perfecto, ahora serían dos rojos, por lo que este es un bloqueo y el siguiente está preparado y lo trabajamos a punto alto relieve. Uy, perdonadme, a punto alto. Un blanco, punto bajo relieve y dos rojos, que el primero está preparado y el segundo sería un bloqueo. Esto es lo que hemos trabajado los dos rojos primeros y ahora aquí nos pide los dos primeros, nos pide un blanco, los dos rojos, luego lo escribo también, ¿eh? como siempre, tres rojos, perdonad, un blanco, los dos rojos, un blanco y los dos rojos. Esto nos quedaríamos aquí, como siempre, como es la parte del rojo y si cogiéramos el blanco, también empezaríamos igual con nuestra cadeneta punto bajo, cadeneta punto bajo, lo mismo, son dos rojos, pero en este caso, como el rojo es prioritario, haríamos a punto bajo relieve, uno y dos, esta vez sí, es un blanco que lo tenemos preparado, tres rojos que los haremos a punto bajo relieve, a continuación es un blanco que ya lo tenemos aquí preparado, dos rojos que serían a punto bajo relieve, ojo siempre que los puntos estén bien colocados, para evitar que se nos cambie la secuencia, un blanco, que está aquí preparado, y dos rojos, veis como nos cuadra la secuencia, que sería a punto bajo relieve. Vale, entonces, a continuación os voy a escribir lo que sería el comienzo de la labor, lo que sería la secuencia a repetir, y los puntos con los que se debe terminar este bloque número 15. Muchas gracias por estar ahí, por seguir este proyecto, nos vemos en el siguiente.